hola fricados de internet bienvenidos a este insignio lugar llamado gallinero squad y que puedes encontrar en el gallinero squad pues todo lo que a los fricados nos mola cómics videojuegos cine literatura yo que sé hasta recetas de cocina si hace falta recuérdalo gallinero squad tu nuevo canal de friquismo favorito puedes encontrarnos tanto en youtube como en tweets y bueno no se ya sabes no olvides suscribirte abajo totalmente gratis que locura tío una cosa gratis ya no dan gratis nada aquí lo tienes gratis a eso sí no se te olvide darle la campanita para ver todas las notificaciones porque youtube tengo entendido que últimamente hace cosas raritas no lo sé me lo han contado yo acabo de empezar con esto y bueno pues ya sabéis si no tiene nada mejor que hacer pues gallinero squad abajo suscríbete vale adiós